Canción de la vida solitaria de Fray Luis de León ¡Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido! Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspes sustentado No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas con mortal cuidado Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso Roto casi el navío A vuestro alma reposo huyo de aqueste mar tempestuoso Un no rompido sueño Un día puro, alegre, libre quiero No quiero ver el ceño vanamente severo De quien la sangre ensalza o el dinero Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido No los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido Vivir quiero conmigo Gozar quiero del bien que debo al cielo A solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo Del monte en la ladera Por mi mano plantado tengo un huerto Que con la primavera de bella flor cubierto Ya muestra en esperanza el fruto cierto Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura Desde la cumbre airosa una fontana pura Hasta llegar corriendo se apresura Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo El suelo de pasada, de verdura vistiendo Y con diversas flores va esparciendo El aire, el huerto orea y ofrece mil olores al sentido Los árboles menea con un manso ruido Que del oro y del cetro pone olvido Ténganse su tesoro Los que de un falso leño se confían No es mío ver el lloro de los que desconfían Cuando el cierzo y el ábrego torfían La combatida antena cruje Y en ciega noche el claro día se torna Al cielo suena confusa vocería Y la mar enriquecen a porfía A mí una pobrecilla mesa De amable paz bien abastada me baste Y la vajilla de fino oro labrada Sea de quien la mar no teme airada Y mientras miserablemente Se están los otros Abrazando con sed insaciable Del peligroso mando Tendido yo a la sombra esté cantando A la sombra tendido De hiedra y lauro eterno coronado Puesto el atento oído Al son dulce acordado Del plectro sabiamente meneado